Estas escuchando al Fantástico Mundo Es música privada El Fantástico Mundo de los sonidos Está escuchando la presencia Directamente desde Algo, Ayuca, Hidalgo Para todos en Trabajo Sonido Atlántico La empresa de Barretivo Algo Atlántico Estas entrando al Fantástico Mundo de la Cumbia Esto es Atlántico Sonido Atlántico Iniciamos Sonido Atlántico Sonido Atlántico de Barretivo Algo Sonido Atlántico de Barretivo Algo Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? No por ningún cariño, ni hoy con el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Miento tú que te alejas junto a mi amor Amorcito, cuéntale que lo espero junto al arbolito Miento tú que te alejas junto a mi amorcito Cuéntale que lo espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy con el arbolito lloro como un niño Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Y de qué vale que me llores ahora ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Yo no quiero volver a ra Y de qué vale que me llores ahora Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Ustedes tú que teoteñen Tú que te arrepientas Tu nombre y el mío Yo no quiero volver a ra No quiero volver a ra Lujo que te Teo yo no quiero volver a ra Ya me llores ahora Tu nombre y el mío Y ahora tú me sumo Y ahora tú me sumo Suplicándome Atlántico Que regrese a ti Nunca supiese sentirme Estás entrando al fantástico mundo de la cumbia Y yo sentía por ti Ahora te estoy cercando de Que regrese a ti Sonido Atlético Iniciales Carmelo te saluda ¡Fuela! Esta es la mejor cumbia Con caridad y cinco estrellas Miguel Benítez Sonido para ahora ¡Fuela! Sonido unido cumbia Sonido unido cumbia Celina unido cumbia Gracias. 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 SONIDO ATLÁNTICO SONIDO ATLÁNTICO DE VERDÍN VALCÓN